Ayer nosotros habíamos comentado y también hablado sobre este tema con el senador Rubén Gutiérrez. Ya hay cabildeos en la Asamblea Legislativa por cómo conformar las próximas directivas de la Asamblea Legislativa, tanto en senadores como en diputados. Será el último periodo legislativo el que comience antes del 8 de noviembre, en las sesiones preparatorias. Hay una posición inicial de su alianza política, diputado. ¿Cómo es que se va a encarar este proceso que va a ser seguro? Muy complejo porque sabemos de que en todas las fuerzas políticas con representación legislativa hay atomización, hay división, hay disputas, hay crisis interna. Lo más visible se ve en el movimiento al socialismo. También se ha dicho que en su alianza política hay fuerzas divergentes. ¿Cómo considera usted que está comenzando este proceso, diputado? Sí, efectivamente, Rubén, ya la Asamblea Legislativa Plurinacional en ambas cámaras ha entrado, diría yo, en una etapa electoralmente tensa en lo interno. Hablo por la Cámara de Diputados. Estamos ya con algún intercambio de ideas entre las fuerzas políticas respecto a cuál va a ser el posicionamiento y cuál va a ser un poco la línea de que vamos a asumir en la siguiente legislatura. No hemos tomado aún una definición en la bancada de Comunidad Ciudadana. Vamos a tener en los siguientes días una reunión específicamente para considerar y para tratar este tema. Está claro que, como siempre lo hemos hecho en estos cuatro años de periodo legislativo, nosotros vamos a ir en la línea, por supuesto, de la institucionalidad. Lamentablemente, el movimiento al socialismo ha sido el principal factor para degradar nuestra normativa, para no cumplirla, para atropellarla, para vulnerarla. El fomento y la promoción del transfugio, por un lado, han habido varios factores que han enrarecido el clima institucional dentro de la Asamblea Legislativa. Y ojalá en esta última gestión podamos reencauzar esa situación en el marco de lo que establece nuestra norma interna, en el marco de lo que establece el reglamento y en el marco del respeto mutuo que tiene que existir a la organicidad y a la institucionalidad de cada una de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Desde Comunidad Ciudadana vamos a asumir una posición, yo creo que en algunos días más, en esta reunión que va a ser convocada para tratar específicamente este tema y en función de ello, por supuesto, que vamos a actuar en las sesiones preparatorias. Ahora, diputado, obviamente se descuenta de que alguien de la fuerza mayoritaria de la Asamblea Legislativa, como es el movimiento al socialismo, será a quien sea elegido presidente de la Cámara de Diputados. Allí mostró intenciones el expresidente de la Cámara de Diputados, don Jerjes Mercado, quizás surjan otros nombres, pero finalmente quienes tengan que dirimir van a ser los parlamentarios de la oposición, ya sea de Comunidad Ciudadana o de Creemos, ante la disputa en el movimiento al socialismo. ¿Qué dice usted, diputado? Sí, a ver, las directivas, las comisiones y los comités son producto efectivamente de una correlación de fuerzas que se tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el caso de la Cámara de Diputados, en el ala arcista, sí, se sabe que hay varios precandidatos o varias personas que están o que estarían pugnando por la presidencia de la Cámara. Será un tema de ellos, cómo definen los mecanismos y cómo definen a su candidatura única, si la tienen. Porque en el lado del evismo no se conoce de manera oficial quién va a ser su candidato, porque está por descontado que ellos también, por supuesto, en el marco del reglamento, también podrán presentar algún candidato. Va a ser muy complejo en la Cámara de Diputados, va a ser muy complejo el armar este rompecabezas. El reglamento es absolutamente claro. Esta conformación de directivas tiene que ser producto de la correlación de fuerzas que se tiene en las cámaras. Y vamos a ver, vamos a analizar cuál va a ser la posición de la comunidad ciudadana. Hemos tenido algún contacto preliminar también con la Alianza Creemos para ver las posibilidades de fijar una línea uniforme, una línea en común. Vamos a tener un par de reuniones seguramente, o las que sean necesarias, para tratar de definir una posición única. Pero está claro que, por supuesto, el oficialismo en sus dos alas está fracturado. El propio arcismo en su interior está fracturado. Y, por supuesto, que el escenario que se plantea para las siguientes semanas va a ser un escenario muy tenso y un escenario de pronóstico reservado, diría yo, respecto a cuáles van a ser los resultados finales. Diputado, en el Senado hay una correlación más o menos favorable a la oposición. Sumando, senadores de Creemos y de Comunidad Ciudadana hacen 15. Los evistas son 14 y los arcistas son 7. Allí seguramente va a haber algún acuerdo para erigir algún candidato del oficialismo. Pero, ¿cómo está la correlación de fuerzas en diputados? De los 130 diputados, ¿cuántos son de Creemos? ¿Cuántos son de Comunidad Ciudadana? Ahora, en el movimiento al socialismo, estará difícil de definir, igual que en Comunidad Ciudadana, porque también ustedes han sufrido fisuras con el caso de los renovadores, y a usted lo califica como parte, que lo califican a usted como parte del mesismo. ¿Se anima a hacer la correlación de fuerzas, diputado? A ver, en diputados, Rubén, yo te digo con absoluta claridad, no hay números absolutos, fundamentalmente en el MAS. En el último tiempo han habido arcistas que han pasado nuevamente al bloque vista. Es, como decimos popularmente, un chenco que hasta el día de hoy no se termina de entender. En cada una de las votaciones, ellos tienen una votación diferente, en función a que algunos sí se mantienen en línea y otros deciden desmarcarse de esa línea. No quisiera entrar, por supuesto, a los números concretos y específicos. Yo creo que para la elección de la directiva, cada fuerza política, primero que tiene la responsabilidad de garantizar los votos que le corresponden, los votos que tienen en el marco de la correlación de fuerzas. Y está claro que, por supuesto, lo que manda el reglamento es que para la constitución de las directivas tienes que generar un bloque de mayoría. Entonces, este bloque de mayoría es el que tiene que tener la mayoría absoluta para acceder a la presidencia y para acceder, por supuesto, a los cargos de la directiva y a los espacios que corresponden tanto al bloque de mayoría como al bloque de minoría. Entonces, en diputados es muy compleja la situación. Yo te diría que no hay números absolutos. Entendemos. Pero sí está claro que el reglamento establece cuál es el mecanismo y cómo tienes que llegar a la mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta la tienes que lograr conformando un bloque de mayoría que logre los votos para conformar la directiva y distribuir los espacios entre bloques de mayoría y minoría que están establecidos en nuestro reglamento. Es cierto. En esos bloques, obviamente, participan diputados del oficialismo como también de oposición, siempre resguardando que la mayoría de diputados presida este órgano camaral y las minorías puedan acceder a las vicepresidencias como también a las secretarías en función del reglamento. El año pasado, diputado, ha habido un acuerdo para la reelección de Andrónico Rodríguez en la Cámara de Senadores bajo una agenda planteada. ¿Se ha dispuesto casi lo mismo en Comunidad Ciudadana para Diputados? ¿Hay la posibilidad de que también se plantee un acuerdo? Tomando en cuenta que es el último año del periodo legislativo de 2020 a 2025, diputado. Sí, como te digo, no existe aún una definición de cuál va a ser nuestra línea en ninguna de las cámaras. Vamos a tener esta reunión ampliada de bancada con, por supuesto, la participación del presidente de la Alianza y la Dirección Nacional para definir cuál va a ser nuestra línea tanto en la Cámara de Senadores, que tiene sus peculiaridades, no es el mismo escenario que en diputados y, por supuesto, el escenario que vamos a tener en diputados que siempre ha sido el más difícil y el más complejo. Hay que analizar diferentes aristas, hay que analizar números, hay que analizar bloques, hay que analizar correlaciones de fuerzas, hay que analizar, por supuesto, los nombres, los perfiles. Entonces, no es una discusión que la podamos hacer rápidamente ni precipitadamente. Esta discusión la vamos a generar para que ambas cámaras, senadores y diputados de la bancada, podamos intercambiar nuestros puntos de vista y podamos siempre tener claro el horizonte y el objetivo, que es respeto a la institucionalidad de la Asamblea, respeto a nuestros reglamentos y respeto, por supuesto, a la organicidad de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria. Diputado, ¿para cuándo está prevista esta reunión de las bancadas de Comunidad Ciudadana? No tenemos aún la fecha, pero yo te aseguro que va a ser seguramente en el transcurso...